Hola, ¿cómo están? Yo soy Esmaelda Pimentel y los invito a que no se pierdan El que busca, encuentra, aquí en Cine Latino. ¡Pení! ¡Wow, está hermoso! ¡Quiero uno ya! Quiero matarte y quedármelo y abrazarlo en las noches mientras lloro. Obviamente le dijiste que sí, ¿verdad? Porque si no, te mato y me lo quedo. El anillo. El que busca, encuentra. Domingo 18, 11 p.m. 8 Pacífico. Por Cine Latino.